El rango de los lujas fuimos a la escuela, en esos sitios uno no aprende nada. Te metes tonterías en la cabeza, que en la vida diaria no vas a usar. 3,14, 159. 1,153, 589. Aquel número pi, no va a comprar carne y dice ponme dos pi. Hoy que mordo estoy, he puesto 23 pi. En toda tu vida esa maldita cifra inútil, no hará nada por ti. Andalucía tiene desierto, sierra y mar, y por eso recibe un turismo mundial. Se llenan los hoteles, y cada año vienen más. El D&B, D&B, los muertos del D&B, un invento de los giri pa' traer más giri aquí. Ya puestas una reserva hasta en Benamé, pa' que coño buscan cama si no vienen pa' dormir. Giri, giri, holaño dando por culo el invierno y el verano. Hijo la gran puta Giri, que parece el premillano. Gracias. 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 Cuando llegué a este rincón Se enamoró mi corazón La historia fue que al ver tu luz Yo me volví más andaluz Porque esta serranía de coplas y alegrías Me hace volver a cabalgar Y aunque muchos no quieran Hoy les diré de verdad Que yo no vengo aquí a alejar No quiero adueñarme de tus tierras No quiero guerrillas ni combates Quiero tatuar mi alma inquieta De murallitas de piñonates Quiero que me mire y no aplauda Quiero que me quiera y me reproche Quiero estar de nuevo hasta la tanda Que el día se haga dueño de la noche Perdóname si algún febrero yo te hice suspirar Si viste al bandolero y no viste al chaval Que de pequeño muere por tu copla Perdóname si por tu calle cuando llega el carnaval De nuevo otro año vuelvo a caballar Al compadre Chirigotá Al compadre Chirigotá Al compadre Chirigotá Al compadre Chirigotá ¡Vamos!